S implica R, S o T, no R. Otra vez, modus tolendo tolens con 1 y 3 me da, ¿qué me da? No, no S, no S. Y ahora, si tengo no S y tengo S o T, lo he liado. Vamos a ver, o voy al cine o voy al teatro. Si no voy al cine, es que seguro que voy al teatro, ¿vale? Esa regla se llama, con 2 y 4, tolendo ponens, tolendo ponens este, pim pam, pim pam, pim pam.